Ni el amor, ni el universo, ni la creación Es el fino hilo de tu cuello al suelo Es lo que quiero saber que así no puedo Que me pierdo y me desvelo en la necesidad Y a mí me gusta cuando me abrazas, sí Me gusta cuando estás peligrosa Y es así, es encontrarte y desnudarte ahí El lindo juego de tenerte en vilo es lo que quiero Saber que así no puedo, que me lleno y me vacío Pero pasará si me estallé contra una pared Sé que lastima pero yo sé lo que siento La luna de febrero, algún vinilo, ya siempre no hay la necesidad Y vas a ver cuando todo vaya bien Ya no seremos más Y a mí me gusta cuando me hablas así Me gusta cuando estás peligrosa Y a mí me gusta desarmarme ahí Y a mí me gusta desarmarme ahí Y a mí me gusta desarmarme ahí Y a mí me gusta desarmarme así Y a mí me gusta desarmarme así Y a mí me gusta desarmarme ahí Gracias por ver el video.